Anaí preciosa, ¿cómo estás mi reina? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, seguramente ahí con todo les vas a platicar por qué corriste ayer en la fiesta de Carolina Herrera, ¿verdad? Oye Anaí, pues te mandamos un beso, saludos a tu mami, a tu hermana, a tu sobrina, a todos. Adiós. Los quiero, bye. Bienvenido. Y por supuesto que estamos de fiesta, tenemos a una bellísima, a una bellísima mujer. ¿Por qué te ríes, Ani? ¡Sabe sus maldades, Ani! Tenemos a una bellísima mujer, a mi queridísima Anaí, que no corrió, la corretean muchos galanes. Oye Anaí, Anaí dime una cosa. ¿Qué onda? Si te sigue el amor mucho, porque por ahí te inventan tantos romances, que dinos por favor, ¿quién anda tras esos huesitos tan sabrosos? Me inventan todos los novios de México, bueno fuera oye, pero no tengo ni uno. Yo que te he visto en las noches, ¿te acuerdas? Nos encontramos hace poco, te vi solita con tus amigos, muy tranquilita. ¿Eso qué es? ¿Lo de ayer? ¿Lo de ayer? ¿Qué pasó, Ani? Yo estaba con Estefanía, mi amiga, y con Bateri, mi amigo, y con Sergio, otro amigo, y de repente, es que la verdad no, como que no estuvo padre, porque me empezaron a corretear ahí unas cámaras, pero la verdad es que no, o sea, íbamos súper fachosos y así, entonces como que nos, fue nada más así como de travesura ir un ratito al evento, pero yo no pensé que iba a haber tanta cámara y que así como que nos iban, entonces cuando me persiguieron dije, ay no, 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 qué flojera, ya me voy, la verdad es que pues no, iba a echar relajo y así, no quería como que ahí andar contestando cosas que a veces ni alcanza, ¿no? Claro, oye Anahí, pero Basteri nada más es tu amiguito, o es como pretendiente. Sí, pero desde hace un chorro, sí, desde hace un chorro, muchos años, lo quiero muchísimo, es de mi, o sea, de mi bola de amigos que estoy diario con ellos, sí, sí, es mi cuate. Pero cola de galanes sí tienes, Anahí. Pues eso espero, pero no, Anahí. Oye Ani, ¿sabes una cosa? En los últimos días yo creo que les han pasado cosas maravillosas a todos los RBD, tú estás en la portada de una de las más importantes revistas. Oye, platícanos cómo fue eso, fue difícil para ti porque de repente, estás con el grupo todo el tiempo y ahora te dicen, ahora eres solo tú, y con esa ropita así mini chiquitiqui y mini pequeña, ¿cómo te fue? Bueno, pues primero que nada para mí fue una sorpresa porque yo no pensé que iba a ser la portada yo sola. De pronto ya habíamos hecho una portada para caras todo el grupo, exactamente en abril de hace un año, que por cierto fue la más vendida del año. ¡Ey! Y ahora de repente me dicen, hay portada de caras, no sé qué, en tal lugar, a tal hora. Y yo dije, ah, qué perfecto, pues yo dije, igual y todos, o igual y con alguien, no sé, no sabía. Y de repente llego y me dicen, no, eres tú solita. Entonces, bueno, yo pegaba de gritos y ahí me la pasé súper padre, se portaban todos muy lindos conmigo. Esta foto está divina. Te ves guapísima. Me encantó, me encantó el vestuario, me encantó todo. La verdad es que fue una sesión súper padre y ya la ando presumiendo para todos lados. Mi mamá ya compró como 35 revistas. Oye, ¿y algún galán que haya comprado otras 50 revistas? No, bueno, no sé, eso espero. Que apoyen a la causa para que se venda mucho. De los puestos de revistas no se van así nomás, ¿eh? O sea, tiene que ser alguien que le invirtió a él bien y bonito. Aparte, dice cosas de mis favoritos, no favoritos, yo ya me enteré. Ay, ya, 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 ya te leíste todo. Todo, ya me leí, cómo te gusta ni qué no te gusta. Oye, pero fíjate que también nos llama mucho la atención que tus compañeras como Dulce y Maite han posado con muy poquita ropa en algunas revistas. Y yo sé que tú también ya tienes la oferta y que al parecer ya dijiste que sí. ¡Ándale! No, mira, te voy a decir, la única vez que hice como un poquito más sexy fotos fue para Maxim, que hicimos en la portada también ya hace como un año. Sí. Pero fue así, como que fueron shortcitos y tops, más o menos como estás en la playa o así. Sí, pero no, así como que tan sexy, tan sexy, tan sexy, no me animo, la verdad. Oye, ¿y qué se dicen entre ustedes? ¿Se chulean o de repente esta envidia natural de la mujer que no nos decimos muchas cosas cuando otra se ve bonita? ¿O ustedes sí suelen hacer?